¡Señoras y señores! ¡Hay tiro! ¡Hay tiro para 2024! ¡Ojo con esto! Porque Marcelo Ebrard acaba de anunciar, además de que impugna el proceso interno de Morena, la creación de un nuevo partido, así como lo están escuchando. Pero vamos paso a pasito. Y es que Marcelo Ebrard impugnó el proceso interno de selección de la persona coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. A través de un escrito que fue recibido el 10 de septiembre por el partido, el excanciller demandó la anulación del proceso que dio como triunfador a Claudia Sheinbaum y la reposición del levantamiento nacional. En más de 40 páginas, Ebrard argumentó que la Comisión Nacional del Partido, liderada por Ivón Cisneros, había presentado diversas diferencias desde el inicio del procedimiento. Además, explicó que la comisión estuvo rebasada tanto en el despliegue de los coordinadores como en la entrega de materiales, lo que impidió que los levantamientos de las encuestas se llevaran a cabo en tiempo y forma. Además, el excanciller dijo que dejaría a Morena si deciden omitir las irregularidades en el proceso interno. No es un arrebato, es un acuerdo político, es una convicción. Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directos. Tienen que darla en estos días. Pero mucho ojo con esto, porque la cosa no se quedó ahí. El excanciller anunció la creación de un nuevo partido político llamado Movimiento Progresista, el cual será formalizado el próximo 18 de septiembre. Ebrard también anuncia un recorrido por todo el país para promover su nuevo movimiento y advirtió a los políticos de Morena, PT y Partido Verde que tienen como límite el 18 de septiembre para sumarse. Dicho recorrido se llevará a cabo tan solo un día después de que Claudia Sheinbaum inicie su recorrido por todo el país, ahora como nueva defensora de la Cuarta Transformación. Este es el inicio de una declaración de guerra, venganza por parte de Marcelo Ebrard, o el comienzo del rompimiento de la Cuarta Transformación. Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.